Buenas noches, este fin de semana del 4 de julio no es de fiesta para todos en Estados Unidos. Varias agencias han emitido una alerta de seguridad ante posibles atentados terroristas y si el gobierno lo dice, es por algo. Por eso se vivieron momentos de tensión durante una falsa alarma en un asillero de la Marina en Washington. Luis Desmélez Luzano nos dice, ¿cuál es el peligro en estos días? Washington despertó a esta imagen. Una llamada de emergencia a las 7 y 29 AM reportó el ruido de disparos dentro de una base de la Marina y provocó esta presencia extraordinaria de agencias de la ley locales y federales. En la mente de todos, que el gobierno había advertido sobre la posibilidad de ataques terroristas este fin de semana. También contribuyó que aquí, en septiembre del 2013, un veterano de la Marina infiltró un rifle de asalto y asesinó a 12 personas. Hoy, las autoridades revisaron la base palmo a palmo. Fue una falsa alarma. Resultó ser un estupendo ejercicio. Nadie resultó lesionado y no hay evidencia de que hubo disparos. Operamos al más alto nivel de alerta todo el tiempo, agregó. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta, no solo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pero lo que está pasando en el mundo. Y hay que combinar eso con los mensajes que está dando el Estado Islámico. Este 4 de julio, toda la fuerza policíaca metropolitana estará trabajando. Y la policía de Nueva York y de Los Ángeles también han aumentado sus precauciones. El incidente puso de relieve el estado de alerta que existe a nivel nacional ante este feriado del 4 de julio. La respuesta de las autoridades fue masiva y casi inmediata. Un boletín del FBI a agencias de la ley advirtió del peligro de ISIS y de cualquier simpatizante que puede realizar un ataque, como sucedió recientemente en una playa de Túnez y en una mezquita de Kuwait. A juzgar por mis conversaciones con el FBI y Seguridad Nacional, diría que este es el nivel de preocupación más intenso posiblemente desde el 9-11. Hoy se bloqueó el acceso de peatones a la avenida frente a la Casa Blanca, donde se ha reforzado la cerca para ahuyentar a intrusos. Se ha aumentado la seguridad en sitios importantes de todo el país. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.